La razón más importante detrás de la decisión de Start TV de tomar esta decisión puede considerarse como la percepción de que un proyecto tan efectivo se cancela de inmediato y las reacciones no aumentan. Porque hay competidores muy serios en la competencia de los martes, y todos saben que el cambio de día no traerá grandes ganancias para Amgecen y Nukunda al final de la noche. Si bien TRT1 recientemente se destacó con la serie En Secretos de los Ángeles, Yurek Sigmachi, la serie de televisión, Ebenbuth y Ana Sigmazán, y tres hermanas también se encuentran en una posición muy efectiva en la competencia el martes. La serie Baba Padre también atrae a su propia audiencia a la pantalla, y no se debe esperar que la audiencia renuncie a estas producciones por Fecen y Nukunda al final de la noche. La pareja Neslihan Atagul y Kadir Dogulu no solo participaron juntos en un proyecto después de muchos años, sino que también se convirtieron en socios de producción de la serie. En otras palabras, no debemos perder el hecho de que Aif Czen y Nukunda, al final de la noche, es un comienzo diferente en cuanto a sus carreras. Los fanáticos de la serie, que no ignoran la posibilidad de que la serie sea final debido a los bajos ratings, están más preocupados por el fracaso de la famosa pareja a pesar de sus esfuerzos y una muy exitosa actuación en la pantalla. Fecen y Nukunda, al final de la noche, fue una adaptación de la novela homónima de Peri de Celal y enganchó a muchos espectadores con ella. Sin embargo, también se hicieron preguntas sobre las bajas calificaciones y el destino del proyecto en su nuevo día. Si la serie no obtiene las tarifas deseadas en su nuevo día, continuar para Star TV puede significar un gran perjuicio. Los fanáticos de la famosa pareja también conocen este hecho y piensan que si la serie llega a la final antes de tiempo, será una pena para la impresionante actuación en pantalla de Neslihan Atagul y Kadir Dogulu. Para obtener las noticias más actualizadas de la revista sobre los actores de la televisión turca, no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo antes de pasar al siguiente vídeo y suscribirte a nuestro canal. Adiós.